muy buenas noches lectores bienvenidos a un nuevo café literario mi nombre es Angélica de los Santos y soy coordinadora de proyecto lectores por pasión hemos tenido últimamente bueno no creo que siempre son muy especiales todos nuestros invitados por algo están acá y el día de hoy tenemos un autor que es muy conocido por muchas otras facetas pero los libros creo que es lo que en esta ocasión nos invita o lo que vamos a presentar es la nueva reedición la nueva edición del vuelo de Luan entonces tenemos como invitado pues al escritor y periodista León Kraus bienvenido León muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en la charla tenemos también a nuestra compañera Dulce bienvenida Dulce pues vamos a iniciar ¿Cómo estás León? Estoy muy contento de estar con ustedes y muy agradecido por la por la invitación adelante Dulce muy bien estaba leyendo acerca de tu libro y vi que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara participó en una actividad donde recibió más de mil quinientas cartas de de jóvenes lectores ¿Qué fue lo más significativo de esta experiencia? Una experiencia increíble eh la la primera edición de este libro hace ya muchos años muchos años dos mil cinco dos mil cinco sí es una una vida eh fue seleccionada como un libro para las prepas del estado de Jalisco eh y entonces los alumnos a lo largo y ancho del estado de Jalisco enviaron cartas al autor eh y eh fui a la Feria Guadalajara y conocí a muchos estos muchachos que abarrotaron una sala para platicar sobre el vuelo de Luan y eso derivó en otras experiencias eh hermosas como por ejemplo que un grupo de muchachos me invitaran a su preparatoria en Zapotiltic Jalisco y bueno pude participar en la graduación pude participar en la fiesta también bailé un buen rato eh y no hay nada para un autor y menos creo yo para un autor de una novela de fantasía para jóvenes que poder convivir con con los lectores y eh darme cuenta en mi caso de el el efecto que había tenido la historia en en estos muchachos en este caso de Jalisco. Leí que incluso fue un récord ¿Verdad? Que ningún otro autor este en esta misma feria había recibido tal cantidad de cartas. Entonces me imagino que ha de haber sido muy interesante para los chicos. Pues sí, pues sí, es un libro que nace justamente de un sueño que yo tuve en esa en ese momento de mi vida a los diecisiete años de edad, es decir, justo a la época, justo en la época en la que se encontraban estos muchachos en su vida, a finales de la preparatoria, yo tuve un sueño y en ese sueño me me imaginé, me soñé metido en un nido en la cara de una montaña y sentía que la montaña me quería expulsar y yo no quería volar, bueno, no se necesita ser psicólogo para darse cuenta que pues es un reflejo de las angustias propias de la adolescencia y de ahí ese sueño se volvió un cuento que también, por cierto, escribí en la preparatoria y ese cuento luego creció años después hasta convertirse en este, en este libro. Y bueno, tienes otros, otros libros también ya escritos, ocho por ahí más o menos van, que es La casa dividida, historias perdidas, historias perdidas dos, pero este específicamente es, podríamos tomarlo como literatura juvenil, aunque siempre hemos dicho que los lectores no tenemos edad, tanto disfrutamos una historia que está dedicada para, para jóvenes, como yo creo que hasta infantiles, bueno, no tenemos siempre, lo que queremos es una buena historia. Platícanos un poquito, León, cómo es que surge, aparte de lo del sueño que nos acabas de mencionar, cómo surge esta necesidad tuya de escribir y bueno, en especial este, este cuento que se fue transformando. Bueno, pues para mí siempre ha sido en en el, en la literatura y en el periodismo una suerte de obsesión y en el trabajo en televisión y en el radio y demás, ofrecer algo a las generaciones más jóvenes. Así han nacido varios de los proyectos que tengo y creo yo que la literatura de fantasía es un vehículo natural para acercar a los jóvenes lectores a la literatura. Una buena manera de abrir brecha, de desarrollar un apetito para quizá comenzar con el vuelo de Luan y de ahí, por qué no, dar un brinco a, a cien años de soledad, no porque sea una progresión natural, simplemente porque creo que la literatura de fantasía ayuda a crear el hábito, a enamorarse de una historia que podría ser vista como algo más amable y luego dar el siguiente paso en la literatura. Como en todo, uno tiene que empezar por algún lugar y creo que la literatura de fantasía es, es una puerta de entrada ideal a la literatura con L mayúscula y eso es también lo que yo tenía en mente cuando, cuando escribí el vuelo de Luan y ahora que estamos reeditándolo, el libro con estas ilustraciones de verdad bellísimas de Viviana Hinojosa, pues con mayor razón quiero acercar el libro a una nueva generación de lectores. Sí, mire aquí, ahí tenemos algunas de las imágenes, la verdad sí están, están muy lindas. Gracias. Muy bien realizadas. Me llama la atención que mencionas que este libro surge a raíz de una tarea a tus 17 años en preparatoria, ahí ya tenías idea de que querías ser escritor, era algo que tenías ya en mente. Sí, ya escribía yo algunas cosas en aquel tiempo, pensaba yo que iba a ser escritor de ficción, eso más bien le le tocó a mi hermano Daniel, que lo hace de manera extraordinaria, pero pues esta es una obra de ficción evidentemente, esta es una novela de fantasía que, bueno, es ficción absolutamente pura, de hecho, de pronto mis lectores me han preguntado, bueno, ¿de dónde sacaste todo esto? Y la respuesta es, no sé, no tengo idea de dónde llegaron los nombres y las ciudades y los ríos y las montañas y los protagonistas de este libro. evidentemente, evidentemente, mira nada más ya, las musas me dicen, empujan mi celular y me dicen, cuenta toda la historia. Bueno, el caso es que, pues si uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo van a aparecer seres de fantasía, fantasmas y demás. Bueno, la verdad es que uno abreva, ¿no?, de pronto de la experiencia que ha tenido en la vida, de lugares que conocí y demás, pero yo, yo diría, voy a agarrarlo mejor, yo diría que el libro surge, y los personajes surgen de algún lugar misterioso. Se me aparecieron en el proceso muy disciplinado de escribir el libro hace ya tantos, tantos años. Y, bueno, son ciento setenta y cuatro, son menos de doscientas páginas, como bien decía, este, León, pues, esta nueva edición, que es por Montana, Montana, que pertenece a Penguin Random House, eh, tiene estas ilustraciones. León, eh, a la hora de volverlo a leer, se volvió a editar, volviste a, más bien, agregaste, quitaste, eliminaste, se quedó tal cual el texto, ¿cómo estuvo esta nueva edición? Buena pregunta. Eh, yo, yo creo que hay que respetar el universo que uno ha creado, y la historia es, eh, básicamente la misma que era en la primera edición, pero el texto, eh, ciertamente, eh, tiene, eh, tiene parece que, podría yo decir que es, el, que es la historia del dos mil cinco, eh, revisada por los ojos del escritor del dos mil veintiuno, más un equipo de editores extraordinario de mi casa editorial nueva, y creo que el resultado es una versión más, ah, legible, más limpia, y en el fondo, honestamente, más emocionante, que la primera, pero, eh, aquella persona que leyó el vuelo de Luan, en su primera edición, encontrará, junto con las ilustraciones, creo yo, una, una nueva, una nueva versión, eh, insisto, eh, emotiva, pero con, eh, las mismas, las mismas, eh, aventuras, que me consta, y me da mucho orgullo, conmovieron a una, a una generación que se acercó a este libro hace, hace algunos años, y que ahora, bueno, este libro quiere encontrar a una nueva generación. Y sí que conmovió, porque desde las primeras páginas, yo sé que a lo mejor como adolescente o joven, lo ves, tienes otra perspectiva a la hora de leerlo, y esta vez me tocó a mí, la parte donde se están despidiendo los papás y toda esa escena, ay, y digo, ya cuando tus hijos están grandes, que están a punto de, de hacer exactamente lo mismo, creo que te identificas mucho. Eh, me gustaría, no sé, te, te robo nada más este, este turno, dulcecita, porque me gustaría que les platicaras a las personas, nosotros ya lo leímos, pero para que les platiques a las personas que nos están siguiendo en la transmisión, ¿de qué trata? Un, un panorama general. Bueno, eh, bueno, el vuelo de Luan es la historia de un hombre con alas que, como todos los de su especie, crece en un nido desde muy pequeño, en lo alto de una montaña, y como todos los de su especie, se desarrolla hasta convertirse en un hombre con alas grandes, que tiene como misión principal en la vida, o inicial, volar. Pero Luan, eh, es testigo de un momento horrible, de un hecho terrible, siendo muy joven en esa montaña, y eso lo ha llenado de miedo. Y en el transcurso del libro, Luan tiene que superar ese miedo para volar y buscar su destino y su misión en la vida. Y el vuelo de Luan es la historia de ese primer acto de valentía y, y el mundo que, que Luan conoce después. Muy bien. Tu libro lo dedicas a los cuatro magníficos. Me dio curiosidad y dije, ¿quiénes serán esos cuatro magníficos? ¿Son tus hijos? Mis tres hijos y mi mujer. Ah, muy bien. Así es, que vuelan conmigo todos los días. ¿Tus hijos ya leyeron el libro? Mi hijo mayor, sí, se lo leí siendo, hace algunos años, y mis otros dos hijos, uno de ellos no es muy, no es muy lector, es más bien muy futbolero, y el otro es un lector voraz, voraz a los nueve años, que me ha dicho que cuando termine la novela que está leyendo ahora, que es una novela como de ese tamaño de la Segunda Guerra Mundial, un loco, un loco, leerá mi libro. Después de que termine yo la novela que estoy leyendo, papá, voy con el vuelo de Luan, entonces, este, bueno, no está mal, ¿no? ¿Y qué te comentaba tu primer hijo acerca del libro? ¿Te llegó a hacer alguna observación, algún comentario? Yo creo que, yo creo que en términos generales, los, 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 es, es muy curioso, iba a decir los hijos, aunque bueno, yo tengo la experiencia nada más con mi hijo mayor, creo que ya se nos fue la luz, voy a, voy a descontar aquí para que se prenda de nuevo, porque si no me voy a ver muy lúgubre, lo, es, es muy curioso porque la, la, la reacción de, de mi hijo, pues tenía que ver con, por ejemplo, preguntarme si yo era el Luan, tratar de encontrar en el libro a su padre, y yo le, le traté de explicar que Luan no soy yo, que Luan es más bien un reflejo universal, o trato de que sea un reflejo universal de ciertos temores, de angustias, y de lo que uno puede conseguir si se anima a volar, si se anima a conquistar la vida, aunque no es un libro didáctico, no es esa la intención, yo lo que quiero es que sea un libro divertido, que la lectura sea emotiva, rica, y que al llegar a la última línea del libro, mis lectores se conmuevan profundamente. Y de por sí el, el, el acto de escribir siempre se me ha hecho fascinante, y admiro a las personas que, que se dedican a esto, creo que la literatura este, de fantasía fantástica es el doble también de trabajo, ¿no? Es inventarte todos esos mundos, esas escenas, ¿no? De las lunas, es, es todo un mundo aparte, eso comentábamos. Los personajes. Los personajes, los nombres, porque debe de también ser diferente, ¿no? Es otro mundo. Tú que has escrito ya otro tipo de, de lectura, León, seguirías escribiendo, ¿tienes pensado volver a escribir algo sobre, sobre este, de este género? Bueno, ya escribí un, un libro durante la pandemia, que comenzó como un ejercicio literario, y que es, y que creció hasta un pequeño libro de 120 páginas, que es también literatura fantástica, no necesariamente en un mundo completamente inventado, esto ocurre, eh, aquí en nuestro mundo, pero es, eh, es, es un mundo en, en el que pasan cosas mágicas. Así que, bueno, pues, eh, quizá regresaré a, a regresaré a, a publicar algo así, eh, porque, pues, el, el, este pequeño libro está listo, vamos a ver, bueno, está listo en su primera versión, quiero releerle más, pero la respuesta a tu pregunta es, ya regresé, y ahora nada más hay que, hay que asegurarse de que sea digno de, de llegar a las manos de los lectores. Has escrito acerca de historia del fútbol, sobre historias de migrantes, sobre política, sobre historias de civilizaciones, leyendas y y relatos de culto, ¿cuál ha sido el género que más te ha gustado para escribir? Es muy difícil, la verdad, para, para escribir, yo creo que para, para escribir tendría que ser, es una, es un empate técnico entre el vuelo de Luan, la, la, la fantasía, eh, y el, el periodismo testimonial que tengo, por ejemplo, en mi libro La Mesa, ¿no? Que es un, un periodismo que me es, eh, muy afín y que me parece que es, eh, digamos, la expresión más pura del periodismo, el, el darle voz a los protagonistas de la historia, eh, y el retratar, eh, en el, en el libro La Mesa, cincuenta, cincuenta personas que entrevisté en este formato que tengo, en donde llevo una mesa a esquinas en, 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 en Estados Unidos, y le pregunto a la gente por su vida, y entonces, ese libro La Mesa, son cincuenta historias contadas en primera persona, eh, que me toman a mí como una especie de traductor, eh, literario, narrativo, de la vida de, de mis entrevistados, y, eh, entre esos dos géneros, eh, uno, la literatura de fantasía, y en el otro extremo, el periodismo testimonial, eh, creo yo que, que es lo que más disfruto. Es ahí una especie también como de equilibrio, ¿no, León? Pues sí, ideal, idealmente, ese, ese, eso, eso, equilibrio o esquizofrenia, tú me dices. Y me gustaría mandar, leerte estos saludos antes de que, de que terminemos, eh, buenas noches desde Puebla, Viridiana, Isela Ramírez, desde Ciudad de México, Bea Isabel, desde Concal, Yucatán, Vianey Grageda, desde Cholula, Puebla, Minerva, dice, la importancia de materializar los sueños, felicidades, y saludos desde San Andrés, Cholula, Juan José de Concal, y hay una pregunta por acá de Helen, que es de Ciudad de México, ¿te inspiró, y te inspiró el personaje de Luan en alguna persona o personas en, de tu vida real? No, el vuelo de Luan, eh, el, el personaje, eh, eh, principal es, es, es el mismo. Eh, hay otros personajes que sí están ciertamente inspirados en personas de mi vida, eh, el roedor Lanik, que es, eh, el consejero pequeñísimo de Luan, que al final le ayuda a superar sus miedos, es una combinación de, de personas de mi vida, de mis, de mis figuras paternas, eh, incluso mayores, eh, y hay otros personajes que sí, eh, remiten a, a personas de mi vida, pero el Luan, el Luan es solo, es solo él, nació, nació de algún lugar de acá, no sé de dónde. Viridiana Jiménez, eh, saluda desde Puebla. Igualmente. Cela Ramírez, el saluda a todos también. Dea Álvarez Díaz, desde Concal, Yucatán, manda saludos, igual que Vianey, Crajeda González, desde Cholula, Puebla. Igual. Creo que esos son los que, los que se leyeron, un poquito de los de abajo. Este, León, eh, está en, bueno, está en todas las, las plataformas ya para conseguir el libro. Está también en formato digital, ya te lo chequé, está en formato digital y en formato físico. Sí, me da gusto. A mí me gusta mucho lo digital, pero yo en esta ocasión voy a cometer quizá la imprudencia de recomendarlo en formato físico. Claro. Porque creo yo que la literatura de fantasía y sobre todo cuando hay estas ilustraciones tan hermosas de Viviana Hinojosa, eh, es muy, eh, reconfortante y útil como lector el poder regresar y ver la ilustración, regresar, eh, con las manos, eh, me parece que es un género que demanda el ejercicio, eh, táctil, ¿no? Eh, así que yo recomiendo el vuelo de Luán y cualquier libro de fantasía, pero el mío, eh, en este momento, eh, en, en formato físico. Tú tuviste que ver con la elección de la ilustradora. Sí, claro. Claro, fue iniciativa mía. Yo, eh, admiro a Viviana y su estilo y, pues, aventé una botella al mar, eh, hace, hace un buen tiempo y tratando de convencerla de que se, a, a, aventara ese viaje conmigo y leyó el libro, le gustó y fue que comenzamos a crear juntos, eh, desde su enorme creatividad e imaginación fértil, eh, este, esta serie de ilustraciones. Me gustaría para cerrar la charla, que los, que invites tú a los lectores, león, a partir de qué edad más o menos tú consideras o a ti te, te invitarías a las personas, a los lectores. No sé, ¿qué será? Diez años. Yo creo que diez años de edad, eh, y yo diría diez años porque hay una variedad de nombres que de pronto quizá, eh, puede resultar abrumador un poco para los lectores más chicos, pero a partir de los diez años, el mundo de Pantia y el mundo, que es el mundo de Luán, el Pantia es este mundo, literalmente, este, esta tierra, es, está lista para recibir a, a sus lectores. Y bueno, eh, en esta época en donde los niños están, eh, más vivos y, y avispados que, que cualquier otra generación que yo haya visto, creo que a lo mejor puede ser hasta para más jóvenes, pero digamos que de diez a cien años, bienvenidos a Pantia. Adelante, Dulce, ¿cerramos entonces? Sí, pues bueno, pues estamos muy honrados de que este galardonado periodista mexicano, autor y presentador de noticias nos haya acompañado en este café literario. Les recomiendo la lectura de El vuelo de Luán, es un libro muy interesante, como menciona el autor, a mí me llamó mucho la atención esta metáfora, ¿verdad? Acerca de la búsqueda de, de tu, del sentido de la vida, de cuál es, cuál es el, el por qué estamos aquí. Sí, y yo siempre digo que habrá seguramente en el mundo gente que, pues que sepa cuál es su destino y que sepa por qué, eh, sendero va a caminar, qué puntos va a recorrer, voy aquí, luego voy acá, luego voy acá y la metes allá. Pero la, para la mayoría de nosotros la vida no es así, la vida es mucho más compleja y, eh, uno descubre a veces la misión y el potencial que uno tiene y el destino, eh, buscando a lo mejor otra cosa. Y, eh, eso es parte de lo que le ocurre a Luán de manera, yo creo, emocionante y conmovedora. Y por eso es que me siento muy cómodo, eh, invitando a los lectores a que, a que se echen un clavado a ese mundo, a que vuelen de la mano de, de Luán, porque creo que el desenlace, el mensaje y la historia de este hombre con alas les va a, a conmover. Y también el mensaje implícito es hacerle caso a tus sueños y a, y a las corazonadas que tenga uno, ¿no? Generalmente las pasa por desapercibidas y mira, de un sueño ya está aquí plasmado. Entonces, pues a seguir nuestros sueños y sin miedos. Muchísimas gracias, León Dulce, por habernos acompañado. Lo agradecemos mucho y que tengas bonita noche. Muchas gracias a todas las personas que. Gracias a ustedes. Quiero y que se conectaron. Que tengan bonita noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.